Dice Doña Lismar desde Venezuela, ¿para qué es ayunar o qué es el ayuno? Pastor Otaniel, ¿qué le diría a usted? Bueno, el ayuno es un tiempo de consagración donde uno se para a un momento en nuestro día, en nuestra semana, específicamente para poder conectarse con Dios. Es una forma de decirle que Dios es mi prioridad, es una forma de nosotros separar y quitarnos de lo que es el diario vivir, el hábito. La realidad es que el ser humano muchas veces es controlado por la comida, al igual que es controlado por muchas cosas. El mero hecho de nosotros tomar por un momento ese espacio nos permite a nosotros poder entrar en esa comunión quizás más directa con el Señor. Ahora, quiero hacer una aclaración. Hay varios tipos de ayuno, número uno, y algo de la separación entre dos tipos de ayuno. Hoy por hoy el mundo promueve, el mundo completo promueve los famosos ayunos intermitentes. Que el único resultado que va a tener ese ayuno intermitente es la parte física. Y mira qué interesante que aún el principio de ayunar para tú rebajar o perder peso es bien importante porque el tú de tener la comida le da espacio a tu cuerpo a regenerarse, le da espacio a tu cuerpo a un sinnúmero de beneficios físicos. Así que está ese ayuno físico que nosotros tenemos que hacer y que hacemos y que tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo. Creo que hoy uno de los problemas que hay en muchas partes del mundo es el exceso de la comida incorrecta y el ayuno nos ayuda físicamente. Pero no podemos confundir el ayuno espiritual con este tipo de ayuno. Si alguien hace ayuno y no toma un tiempo para orar, lo que tiene es huelga de hambre. Y Dios no se mueve por una huelga de hambre. Dios se mueve por la fe. Y el punto que voy es que usted no piense que usted va a mover a Dios meramente por usted limitarse en no participar de algún tipo de alimento. Si yo voy a ayunar y lo voy a hacer con una expectativa espiritual dentro de ese periodo de ayuno, número uno, tengo que presentar el ayuno delante de Dios. Número dos, durante el tiempo que estoy ayunando, tengo que separar algunos periodos de tiempo donde me involucre en la oración, me involucre en leer la palabra, me involucre en nosotros estudiar la palabra, me involucre en ese tiempo devocional. Y cuando vaya a entregar el ayuno o vaya a hacer el ayuno, debo entregarlo correctamente delante del Señor. Si no, bueno, pues simplemente es una dieta que hiciste. O sea, yo veo gente que se obsesiona en 21 días de ayuno y voy a comer tan solo este tipo de comida basado en el ayuno de Daniel, etcétera, que también todo eso es interpretativo. Está bien, pero te metiste colectivamente a hacerlo y que bueno, bájate unos beneficios físicos definitivamente. Pero si durante esos 21 días o el tiempo que lo haga, no hay un tiempo de oración, no hay un tiempo de preparación, no hay un tiempo espiritual, no hay un tiempo de separación con Dios. Bueno, pues realmente no. Para poco aprovecha. Eso es lo que puedo decir. Doña Yasmín de Venezuela. Pastor Alejandro dice, ¿qué poder tiene la oración en la madrugada? ¿Tiene algún poder especial orar en la madrugada? Bueno, yo no sé si la oración tiene más poder en la madrugada o no. Tenemos pasajes bíblicos donde el salmista habla que madrugada lo va a buscar y tenemos otras referencias bíblicas acerca de orar en la mañana, temprano. Yo no sé si tiene más poder, pero sí hay menos distracción. Y yo creo que eso hace que uno se sienta mejor y tal vez sienta que su oración puede ser más escuchada. No creo que Dios tenga más atención o menos atención en la madrugada. Creo que tiene que ver mucho con el corazón y la disposición del momento en que lo hagamos. Porque me parece que sería muy peligroso decir que en la madrugada la oración tiene más poder. O Dios, como todo el mundo está durmiendo, la otra mitad del mundo de este lado pone más atención. Lo cual sería muy ilógico a un Dios todopoderoso. Esta verdad yo nunca la había escuchado así, la mitad del mundo está durmiendo, entonces ahora me pone atención a mí. Desde este lado hay menos gente orando. Así no funciona. Pero esencialmente la oración tiene que ser como un asunto, es un asunto del corazón, de disposición, de entrega, de relación. Y tiene que ver con un aspecto de cercanía con nuestro Dios. El de que sea lo primero, digamos, por ser tal vez el primer contacto. Eso sí, tal vez sí es muy importante. Cuando hablo con Dios, que sea con Él, implicado. Sí, sí, tiene valor. Yo creo que tiene una gran importancia, no en el sentido de para Dios, sino para nosotros mismos, ¿verdad? En el sentido de que somos nosotros los que empezamos con una oración. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo se prepara. Sí, pero si uno comienza a las siete de la mañana del día, no es la madrugada. Es el tema de prioridades. El asunto es que en el mundo antiguo la madrugada era vital porque el día se acababa muy rápido en la noche. Hoy en día no. Hoy en día usted puede tener una jornada de 24 horas. Sí, sí, obviamente. Entonces, pero estoy de acuerdo con el pastor. La madrugada en sí no tiene ningún valor, digamos, per se, como decimos allá en mi barrio. Para algunos la madrugada puede ser a las dos de la tarde porque trabaja. Sí, un valor cualitativo uno tiene por ser madrugada. Pero sí, si es lo primero que hago yo, yo sí creo que tiene un valor. Y también coincido con el pastor, más para Dios, para mí, ¿verdad? Decirle de Dios, usted es lo más importante para mi vida. Y es lo primero que hago hoy, darte gracias por el nuevo día, etc. Nosotros tenemos, mi esposa y yo, tenemos un grupo de oración que oramos todos los días a las seis de la mañana con nuestra iglesia. Lo hemos hecho desde que empezó la pandemia, por dos años y pico ya. Y empezamos con un poco de gente y ahora creo que estamos unas 300 o 400 personas orando a las seis de la mañana. Esa es su madrugada, ¿sí? Esa es mi madrugada. Es su madrugada, ¿correcto? Porque depende del horario de cada uno, qué es madrugada y cuándo empieza. Pero lo importante es que recibimos más gente en la mañana, a esa hora, a las seis de la mañana, que por cierto hay gente que se conecta en la noche de Japón o el mediodía de otra zona geográfica. Y para ellos ese es su momento de oración también. Nosotros es de madrugada, pero ellos están en otra zona horaria y también se conectan. Entonces yo creo que lo importante es que haya una disposición, un corazón para hacerlo. Y ojalá sea lo primero que nosotros hacemos al despertar para que nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo reciban esa bendición de estar delante del Señor. Aquí dice Hamlet que si el uso de las aplicaciones virtuales no será el fin de las iglesias. ¿No será el fin? O sea, como que las iglesias deberían, debieran... No, más bien pienso yo que si será que con las aplicaciones virtuales se acaba la iglesia. Ah, ¿el fin? ¿Es que será el fin? No, no, jamás. Lo mismo era con la iglesia electrónica. Esos eran unos argumentos. Si sigue esto, van a desaparecer las iglesias. Y eso nunca pasó. Y creo que el deseo de estar entre hermanos y congregarse y aprender del Señor, que era, en esencia, creo que lo que querían era que crecieran, que oyeran la palabra. Así es, eso es. Y hay muchas otras formas de crecer y oír la palabra, creo que el Señor se alegra. Pensaba yo que tenía que ver con que las iglesias pudieran tener la oportunidad. Yo quiero, valga aquí la oportunidad para... Es caro hacer una aplicación. O sea, es caro hacer una aplicación buena. Es muy caro, ¿verdad? Y no todas las iglesias pueden hacerlo. Entonces, la aplicación que van a hacer o lo que van a hacer es tal vez, ¿verdad? No de tan buena calidad. Yo creo que si como iglesia nos unimos, ¿verdad? Y oren mucho por lo que estamos trabajando con Enlace Plus. Yo queremos ser la concordancia temática en español más grande, ¿verdad? Que haya existido el poder tener a muchos ministros, a muchos pastores, a muchos profesionales, ¿verdad? Compartiendo su conocimiento y que puedan por temas llegarle no solamente a videos, a podcast, a artículos, a libros, pues sería de contenido. Entonces, si algún pastor nos está viendo, si usted tiene un libro, si a usted Dios le ha dado algo, si usted tiene un tema que es muy fuerte, entonces no tiene que tener un programa semanal como la televisión que le sale carísimo. La gente puede grabar cuatro o cinco mensajes en ese tema específico y darlos a conocer al mundo. Entonces, juntémonos, oremos. Ya la inversión está siendo hecha, hemos invertido muchísimo tiempo. No inventen lo que ya está inventado. Entonces, unámonos. Yo creo que es tiempo de reunirnos y la capacidad. Hoy vi, estaba viendo a un finquero que ya lo había estado oyendo, que sabe mucho sobre suelos y todo, y resulta que es cristiano. Y resulta que yo quiero contactarlo porque es precisamente lo que yo pienso. Él tal vez no predica bien, pero Dios le ha dado tanto en un área que tiene que ver con la tierra y todo, que tal vez muchos cristianos puedan aprender y ser bendecidos. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que, suscríbete. ¡Gracias!